¿En qué invertir si eres joven? Mira, comenzar a invertir siendo joven en el mercado financiero puede parecer muy difícil. No obstante, tienes que empezar desde muy temprana edad a empaparte de estos temas financieros. Y aquí te voy a dejar algunos consejos de cómo hacerlo y qué opciones tienes para poder invertir. Entonces, comencemos. Vamos a ver primero, ¿qué es invertir? Invertir es colocar una cantidad de dinero en una actividad económica. Ponle el giro que tú quieras en un proyecto, en una operación, en un título, con el objetivo de obtener en un plazo, mediano o largo, un rendimiento o un premio por dejar tus inversiones ahí. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de invertir siendo un jovenazo, siendo un chavito? Y es que aunque puedes invertir desde cualquier edad, la juventud es la mejor temporada para comenzar a sembrar y cosechar allá en una adultez temprana. Invertir te va a ayudar primero a que tengas un control y una gestión de las finanzas personales futuras, ya que tienes un mayor horizonte de inversión. Date cuenta, la mayoría de las personas jóvenes solo toman decisiones de aquí a lo que va a pasar el fin de semana o a lo que va a pasar al final del semestre. Comienza a tener horizontes más amplios para la toma de decisiones. Lo usual es que cuando eres joven, pues obviamente tienes menos compromisos financieros, ¿no? No hay que pagar ni una renta ni las comidas. Esas, la mayoría de nosotros fuimos afortunados y nuestros padres las pagaron. No tienes que pagar hipoteca. Y esos ahorros que generan de no tener que tener estos gastos incurridos cada mes, puedes mandarlos a una cuenta de inversiones. Ahorita vamos a ver en qué, a dónde los puedo mandar. Si eres estudiante o estás comenzando en el campo laboral, separa una parte de tu ingreso, de tu salario mensual, para que puedas mandarlo a invertir. Por eso te voy a dar nueve consejos para jóvenes que quieren comenzar a invertir. Cuando eres joven, puedes permitirte llevar por el impulso y asumir mayores riesgos, ¿sí o no? Por eso es mejor que tomes las mejores decisiones con tu buen maestro, ya que les van a hacer las posibles mejores decisiones y debes de considerar los siguientes consejos. Número uno, prepárate con una buena educación financiera. Estudies lo que estudies, te dediques a lo que te dediques. Creo que es un buen momento para comenzar a agarrar un libro, un video, tener varios maestros ahí en el YouTube, en el TikTok, de manera gratis, que comienzan a informarte de aquellos o de los productos financieros que existen en el mercado. Dos, planifica tus objetivos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Define qué fregados quieres. La gente no sabe lo que quiere. Pregúntate qué quiero lograr, en cuánto tiempo quiero lograrlo. Todas esas son preguntas muy útiles para poder llevar a cabo un plan de acción. Tres, no te dejes llevar por modas. Hemos escuchado Bitcoin o todas las shitcoins, o hemos escuchado invierte en tal acción de tal empresa. O gana el 8% mensual. Los negocios que ofrecen productos de inversión para ganar dinero de manera inmediata, tal vez se traten de estafas. Tengan mucho cuidado, por favor. A mayor riesgo, mayores son los beneficios. Cuatro, incrementa tus ahorros. Entre más chavo, puedes ahorrar más, aunque no tienes tanto dinero. Eso es un hecho. Pero comienza a separar gran parte de lo que tú estás ganando, de tu salario, de tu beca, de lo que te dan tus papás el chivo, para futuras inversiones. No importa que no sepas hoy en día en qué vas a invertir. Pronto lo vas a saber. Punto 5. Ten paciencia. La paciencia es el mejor aliado. La paciencia te va a ayudar a tener mejores decisiones. No te enfoques en qué chingados te deja más dinero. Enfócate. Pon atención con esto. Enfócate en coleccionar activos. Comenzar a invertir. No importa si te dedicas a la comunicación, al diseño, a la ilustración, a lo que sea. Comienza a separar una parte y ten paciencia. Y esa parte que comienzas a separar, comienza a comprar activos. Seis. Conoce tu perfil de inversionista, hombre. Es que no es lo mismo un inversionista conservador, moderado o agresivo y especulador. Lo he hablado en otros videos. Siete. Investiga oportunidades. Ya lo hemos dicho N cantidad de veces. Primero tienes que ver qué fregados te gusta. Y si eso que te gusta, realmente existe una oportunidad para que pongas tu dinero a trabajar. Ocho. Reinvierte las ganancias. Aprovecha el interés compuesto. Y nueve. Busca a un buen maestro, un buen asesoramiento financiero. Hay muchas plataformas gratuitas y de paga que hoy en día te dan estas herramientas para poder invertir. Vamos a ver tres opciones en las que puedes comenzar siendo joven. Opción número uno. Para mayores y menores de edad, comenzar a invertir en certificados y bonos del tesoro. Los más famosos en México, los CETES. Que puedo acceder desde 100 pesos. Y los CETES son de renta fija. Se mueven con referencia a la inflación. Te dan algunos puntos arriba. Pero la renta fija es que yo sé cuánto voy a ganar en un periodo determinado. Esa es la renta fija. Después, vamos con el tema de las acciones. Las acciones son activos financieros que representan el capital social de una empresa. Es decir, una parte proporcional de una empresa. Te recomiendo que si buscas algún tipo de acciones, sean en los mercados de Estados Unidos. Porque estas acciones son más sostenibles a lo largo del tiempo. Otra opción para ti, que si quieres invertir y no cuentas con mucho dinero, son las acciones fraccionadas. Happy, GBM, son brokers en donde puedes ir a comprar acciones fraccionadas. Que son partecitas de acciones. Te voy a poner un ejemplo. Una acción de Tesla, que es una de las favoritas entre los jóvenes, cuesta 800 dólares. Si yo no tengo los 800 dólares para comenzar a invertir, que son como 16 mil pesos. Puedo comprar 0.5 o 0.025 de esa acción. Y a lo mejor con 10 dólares puedo tener una fracción de una acción de Amazon. Y el siguiente son los fondos o los ETFs. Los fondos de inversión reúnen dinero de varias personas. Y el cual lo utilizan estratégicamente por profesionales financieros y economistas en la materia. Para comprar paquetes de activos. Es decir, un conjunto de acciones, un conjunto de bienes materiales. Como lo es oro, madera, petróleo, litio. Y con esto crean los fondos indexados. Paquetes de activos. Tienen varias particularidades. Si no puedo comenzar con acciones, puedo empezar con ETFs. Que implican bajos riesgos, bajos costos de administración. Y te consumen un menor tiempo en el tema del aprendizaje. Estos fueron algunos tips. Algunas recomendaciones de activos financieros en los que puedes comenzar a invertir siendo joven. Creo que hay que apostar por la democratización de las inversiones. En estos últimos dos años de pandemia ha sido bendecido porque mucha gente ha entrado a los mercados financieros. Y es un mercado en crecimiento. Y valdría la pena dejar de depender de una o dos fuentes de ingreso. Y tener dinero trabajando para nosotros. Soy Felipe Finance y les mando un abrazo financiero.